El presidente Álvaro Coloma anunció que su gobierno prepara una iniciativa de ley para reducir el presupuesto nacional del 2011 en 2.125 millones de quetzales, según un acuerdo junto al Consejo de Ministros. El mandatario subrayó que la decisión fue tomada por la falta de voluntad en el Congreso para aprobar las fuentes internas de financiamiento, como la Ley Antievasión II, Préstamos y Ampliación Presupuestaria. Según Colom, serán las municipalidades, consejos de desarrollo, el sector justicia, la Universidad de San Carlos, quienes sufrirán por la falta de presupuesto, en tanto que sectores como educación y salud no tendrían mayores inconvenientes económicos. Obviamente el Consejo de Ministros, el vicepresidente y el presidente, tenemos las prioridades muy claras en lo que no se puede afectar son los servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia. Entonces se ha tenido el cuidado de que se afecte lo menos posible a esos servicios esenciales. Pero todo el funcionamiento del Estado, incluyendo los programas presidenciales, van a ser afectados. Y en los programas presidenciales, fundamentalmente por las reducciones en educación y salud. Para PrensaLibre.com, Antonio y Scott. Con PrensaLibre yo viví la firma de la paz en Guatemala. Yo viví la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Y tú, qué has vivido con PrensaLibre? PrensaLibre, desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno.